Amigos de Hollywood Reporter anunció que Margot Robbie será la protagonista de la nueva película de piratas del Caribe. Además se dio a conocer que esta no será la única cinta de esta saga que está en desarrollo, pues ya se trabaja en un reinicio. Amigos, en el video pasado hablamos un poco de Mulan, que aún no había una fecha exacta y que de hecho se decía que hasta diciembre podría ser, pero se anunció que será el 21 de agosto. También hubo un cambio para el estreno de la película Tenet que será el 12 de agosto. George R. R. Martin, creador de Game of Thrones, anunció que es probable que en 2021 esté listo el nuevo libro. El escritor ha aprovechado este tiempo en cuarentena para adentrarse más en esta historia que se llamará The Winds of Winter. Amigos, muchas empresas, artistas y de todo se han unido a la lucha contra el racismo que hoy en día sigue tristemente. Los Simpsons se unen a esta causa y anunciaron lo siguiente. Los Simpsons ya no tendrán actores blancos que interpreten personajes que no sean blancos. Pues justo por esta razón el actor Mike Henry renunció a Family Guy. Él durante 20 años prestó su voz para este personaje y dijo esto en redes sociales. Me encanta este personaje, pero las personas de color deberían interpretar personajes de color. Por lo tanto, dejaré el cargo. Así lo contó en sus redes, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Y pues ya siguiendo con este tema, les cuento que el actor Anthony Mackie dio su opinión sobre esto con respecto al universo cinematográfico de Marvel. Porque dice que falta diversidad dentro de este universo. Me molestó mucho haber hecho siete películas de Marvel en las que cada productor, cada director, cada especialista, cada diseñador de producción, cada auxiliar de producción, cada una de las personas eran blancos. Pero después, cuando haces Black Panther, tienes un director negro, un productor negro, un diseñador de vestuario negro, un coreógrafo de acción negro. Eso es más racista que cualquier otra cosa. Porque si solo contratas gente negra para la película negra, ¿estás sugiriendo que no son lo suficientemente buenos cuando tienes un reparto mayoritariamente blanco? Contrata entonces a la mejor persona para el trabajo. Esta fue la declaración de Anthony Mackie. ¿Ustedes están de acuerdo con él, amigos? Esto que vemos es el avance de Black Is King, que es el nuevo proyecto de Beyoncé que se estrenará en Disney Plus el próximo 31 de julio. Este es un álbum visual y con él celebra el primer aniversario de The Lion King. Amigos, y pues después de tanto tiempo de encierro, más o menos, un poco más de tres meses de confinamiento, pues los actores de La Casa de Papel, Elite y otras series españolas compartieron este video mostrando su felicidad de volver al set para grabar sus respectivas series. Y pues esta emoción es como si fuera el primer día de escuela, ¿no creen? ¿Se acuerdan lo de las firmas para que haya una cuarta temporada de Any With Any? Pues los fans están pidiendo, están presionando a Amazon Prime para que produzca esta cuarta temporada. Esta serie es una producción de Netflix, pero ellos quieren que se haga, entonces están sugiriendo a Amazon que la retome. Y pues hablando de Amazon Prime, les cuento que la segunda temporada de The Voice llegará este 4 de septiembre. El próximo año se comenzará a rodar la primera película protagonizada por un robot. Así es, amigos, esto no es mentira ni es broma. Se trata de Erika y esta película tendrá un presupuesto de 70 millones de dólares. Será la primera en la historia en ser protagonizada por una entidad con inteligencia artificial. Esta historia se centrará en un científico que debe ayudar a la robot que creó a alcanzar la libertad. Y en temas musicales les cuento que Dana Paola lanzó una nueva canción que se llama Te Quiero Ya, que es una muestra de apoyo a la comunidad LGBT, pues en este mes, como saben, se conmemora el Mes del Orgullo. Y sobre esto del Mes del Orgullo les cuento que este fin de semana se llevó a cabo la ya tradicional y famosa Marcha del Orgullo, que pues en esta ocasión fue virtual y Thalia fue la encargada de abrir esta primera marcha digital y dio un gran mensaje. Nosotros estamos exigiendo que nos reconozcamos, no como iguales, sino como un cúmulo de diferencias, porque de eso se trata cuando hablamos de diversidad, de que somos millones de seres humanos, todos distintos, pero todos también con un corazón que late fuerte. Y ese corazón al unirse con otro, van creando la mejor sinfonía del universo. Y pues muchos famosos se unieron a apoyar con fotos en sus redes sociales, fomentando el respeto y el amor libre, básicamente. Amigos, Lady Gaga anunció que su gira cromática estará cancelada hasta verano del 2021. Esto lo anunció en sus redes sociales y espera que ya en un año estén todos muy sanos y puedan bailar juntos. Ariana Grande cumplió este fin de semana 27 años y pues lo festejó subiendo muchas fotos en donde estaba muy feliz, obviamente. Y bueno, también esta felicidad hizo que presentara ya por fin a su nuevo novio, que es Daldon Gómez, un agente inmobiliario. Demi Lovato contará todo lo que ha vivido en la dura etapa por la que pasó hace tiempo, en un documental de más o menos 10 episodios que se transmitirán por YouTube. Aún no hay una fecha de lanzamiento. ¿Se acuerdan de las acusaciones que una chica, bueno, de hecho hubo otra más que salió una usuaria en Twitter que también acusaba a Justin Bieber de agresión sexual? De hecho, se cree que es la misma persona que usa esas cuentas. Y bueno, el punto es que él ya presentó una demanda por difamación de 20 millones de dólares. Oigan, y fíjense que Isa González pues ahorita está siendo como muy mencionada por estas fotos, ya lo habíamos platicado. Y bueno, pues como que los fans de Timothy Chalamet se dieron a la tarea de investigarla a fondo y dieron con estas imágenes. Esto fue en la telenovela Lola Eras una vez que hizo hace ya bastante tiempo. Con esto la acusan de racista, a lo que ella se defendió diciendo lo siguiente. Como una intérprete de 15 años que acababa de conseguir su primer papel, mi poder de negociación era inexistente y me presionaron para que lo hiciera. En esta situación no podía defenderme. Desearía haber contado entonces con el mismo conocimiento y la misma plataforma para hacerme oír que tengo ahora. ¿Cómo ven, amigos? 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 Gracias por ver el video.